Muy bien, y en el marco de lo que sucede con las transmisiones de fútbol en Ecuador, Fox Sports le hizo saber a la federación de aquel país su intención de participar en la nueva licitación. Por eso, esta carta que les contamos a todos ustedes, con ocasión de la información publicada en prensa sobre la decisión de la Unidad Judicial Norte 1 de Guayaquil y la potencial reapertura del proceso de licitación o concurso para el licenciamiento de los derechos audiovisuales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, queremos reiterar el sincero interés y disposición de Fox Sports en conocer las bases de este nuevo proceso y participar en el mismo. Fox Sports es el canal de deportes líder en América Latina, llegando a más de 60 millones de hogares en la región. A través de nuestra red de canales transmitimos los eventos regionales más prestigiosos como son la Conmebol Bridgestone Libertadores, la Copa Sudamericana, la Liga de Campeones con CACAF, la Superliga Argentina y la Liga MX. Agradecemos de antemano su atención, quedamos pendientes de su disponibilidad para discutir este asunto. Es la carta oficial de Fox Sports, obviamente con la intención de participar en la nueva licitación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!